La pasada hubo un cambio de fase, el retroceso a fase número 2, más restricciones, suspensión de clases. ¿Se puede hacer un primer balance de lo que ha sido todo esto? Sí, nosotros lo que hemos visto, también que el Caceli se venía cumpliendo lo de la fase 3, o sea, ya veníamos con una pequeña restricción. La fase 2 lo que implica es, obviamente, no se puede realizar actividades en espacios cerrados, la presencialidad en las escuelas se suspende. Y los comercios debieron cerrar a las 19 horas, o sea, no es muy diferente a la fase anterior, sí la gran diferencia es la presencialidad en las escuelas. Y lo que hemos notado es que tenemos un amestetamiento de la curva que se había acelerado muchísimo en las 3 semanas anteriores, y eso sí, se ve claramente que ahora hay un amestetamiento que es alto, pero está amestetado. Bueno, eso es una buena noticia, entonces. ¿Qué cantidad de casos tienen y tema de hospital, cómo está la ocupación de camas? En este momento pasamos de tener 128 casos activos, ahora nos quedan 103 casos activos, no tenemos casos en estudio, por suerte, en un día de ayer no tuvimos ningún hisopado, y el hospital se fue obviamente descomprimiendo en la última semana. Teníamos una ocupación del 100% de las camas de terapia intensiva, lamentablemente tuvimos la tarea de tres vecinos que estaban en ARN, y el resto de la sala COVID estaba ocupada en un 50% y ahora tenemos una ocupación del daño. Claro. En el caso de que ustedes necesiten derivar pacientes, ¿dónde podrían trasladarlos? Bueno, ese fue el tema por el cual nosotros pedimos retroceder de fase, porque cuando estábamos más complicados, que fue la semana pasada, ya te digo, fines de la otra semana, queríamos derivar una embarazada de 35 semanas, 35 semanas es un bebé prematuro, si bien no es tan chiquito, pero es prematuro, y no hubo manera de conseguir una derivación de una embarazada, o sea, que imagínate que un paciente que requiera una terapia intensiva, era imposible, era una misión imposible. Naturalmente, en nuestro centro de derivaciones, La Plata o el conurbano bonaerense, ya sea en sanatorios o en hospitales públicos, y no teníamos posibilidad de derivación. Claro. Eso fue lo que más en alerta nos puso, porque ya, te vuelvo a repetir, teníamos una ocupación del 100% de la terapia, y si nos entraba algún paciente con patología no COVID, vamos a hablar, un infarto de neocardio, no íbamos a tener la posibilidad de derivar ese paciente que podría tener una chance con la colocación del 100%, o sea, y por eso nos muere un infarto acá en Catele. Claro, claro, claro. Hay gente que por ahí está en contra de estas medidas, ¿ustedes notan esto? Que hay personas que dicen, no, no cerremos, tratemos de buscar otra forma, ¿también ocurre en Castelli? Mira, ocurre lo que ocurre en todos los lugares, siempre están los contras de todo lo que hagas, o sea, si vos haces algo para preservar la salud de la gente, están en contra, y si no hacen nada, también están en contra, porque no cerrás nada, o sea, nunca terminás de conformar a todo el mundo, y eso es lógico. Nosotros en Castelli, un pueblo chico, yo creo que vos conocés, somos de Mila de Canta, nos conocemos todos, en reglas generales hemos tenido buena aceptación, como yo dije la otra vez, acá cada vecino que se muere tiene nombre y apellido, o sea, que sabemos de toda la vida, nos conocemos de toda la vida, entonces eso impacta en la población, estas tres últimas pérdidas impactó bastante, que hizo que se repensara un montón de cosas, porque el problema que nosotros tenemos, creo que es el problema que tienen todos, no es tanto ni la escuela, ni los comercios, ni el banco, el problema son las juntadas, las juntadas que hacen los pibes más jóvenes, que también los entienden, pues yo también tuve 18, 20 años, por esa edad que crees que son inmortales, realmente debe ser así, porque no les pasa mucho a los pibes cuando se enferman, pero bueno, nosotros hemos visto que ha bajado la edad de los pacientes que estamos internando, tenemos un promedio entre los 40 y los 50 años, o sea que indudable, eso es un dato objetivo de la realidad, que se enferma gente más joven, de hecho nosotros tuvimos dos pacientes de 30 años, sin factores de riesgo, con armonías bilaterales severas, que les costó mucho salir de la internación. Claro. Doctor, ¿cómo están con la vacunación? Con la vacunación venimos bien, o sea, como el resto de los pueblos del interior, hubo una primera etapa donde la vacuna se repartía en partes iguales para todos los municipios, o sea que los municipios más chicos tuvimos la suerte, si se quiere, entre comillas, de tener un porcentaje mayor de la población vacunada, que por ahí es municipios más grandes. Te acordarás que al principio, por ejemplo, se hacía tandas de 500 dosis de vacunas, que tenían 500 dosis a Castelli, 500 dosis a Pinamar, 500 dosis a Mar de Plata, 20, entonces era proporcionalmente a la población, nosotros teníamos un porcentaje de población bastante vacunada, pero venimos bien por suerte, gracias a esa situación que se dio en su momento, ahora medio que se frenó, y me parece lógico, ¿no? Nosotros recibimos menos vacunas que el conurbano, y es algo lógico, pero seguimos avanzando, hemos podido bajar la edad de vacunación a menores de 70 años con factores de riesgo, o sea la población que va de 18 a 59 con patologías de riesgo, porque hemos casi vacunado a casi todos los mayores de 60, nos quedarán, porque tiene porcentajes, que es lo que no se quieren vacunar obviamente, o están dudando, y por ahí capaz que la semana que viene se anotan, y ya prontamente les llega el turno por la edad, ¿no? Doctor, la ciudad está cerrada, le pregunto por desconocimiento si hay algún control policial, ¿cómo estamos? No, no, nosotros no cerramos ninguno de los accesos, yo te diría que hoy por hoy tener más probabilidades de venir del conurbano y llevarte un coronadero de Castelli que salir de Castelli y ir al conurbano, no, 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 eso ya son medidas que uno se va dando cuenta que a veces son hasta innecesarias, que se hacen el personal y demás, en Castelli hay una altísima circulación, viral, por eso pedimos retroceder de fase, porque está demostrado, no lo digo yo solamente, en la revista famosa esta que todo el mundo nombra, que es del Ángel, publicó un ranking, lo pueden buscar, de cuáles serían las cosas que mayor efectividad han tenido cuando uno tiene un pico de contagios, dentro de las cosas que dicen, primero en la cabeza en el ranking están las reuniones sociales, que ya saben que hay que prohibirlas, y debajo de eso dice la presencialidad de las escuelas, que lo ha hecho todo el mundo, o sea, dentro de un conjunto de medidas, y hay otro artículo en la misma revista que dice que cuando uno tiene un aumento súbito de los casos, debiera cerrar la presencialidad de las escuelas, junto con otras medidas, no solamente cerrar la presencialidad de las escuelas, ¿Hasta cuándo consideran que van a estar en fase 2? Y nosotros, en principio, creemos que van a ser 15 días, estoy casi seguro que van a ser eso, arrancamos este lunes, nosotros la fase 2, veníamos cumpliendo bastante bien la fase 3, por eso te digo que ahora estamos en una meseta alta, y yo creo que con estos 15 días va a bajar, sin ninguna duda. Bien, ¿y después entonces podría volver a fase 3, Castelli? Sí, 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 tranquilamente, o sea, esto va a ser así, yo creo, durante todo el año, cuando repuntan los contagios, hay que cerrar un poco, cuando disminuye la cantidad de contagios, uno puede ir abriendo actividades, nosotros lo tenemos planificado así, desde la Secretaría de Salud, no vamos a hacer esta cuarentena estricta de 5 meses, que también se ha visto que no tiene mucho sentido, hay que restringir, el cierre siempre son 15 días, más o menos, que es el periodo de incubación viral, o sea, un periodo de incubación viral completo, cosa de que vos pueda frenar la cantidad de contagios, que obviamente no lo vas a dejar en cero, pero por lo menos disminuir a la mitad ya es un gran avance. En tema hisopados, ¿cómo vienen? No, no, venimos bien con los hisopados, nosotros, o sea, con los hisopados venimos, hisopamos a todos los pacientes sintomáticos, no hisopamos asintomáticos, como dice una norma de provincia, esa otra cosa que escucho yo, que los testeos, que los testeos, que hace falta el testeo en la Argentina, yo no estoy muy de acuerdo con eso, hay que testear lo que hay que testear, o sea, los países centrales, los países del primer mundo, Inglaterra, Alemania, hacen cientos de miles de testeos, y el resultado, ¿cuál es? Si uno lo analiza, es el mismo que el nuestro, terminan cerrando, Alemania tiene un toque de queda ahora. Las comparaciones son odiosas, nosotros no nos podemos comparar con Alemania, obviamente, porque ellos tienen otra realidad económica, otra realidad social, culturalmente son diferentes de nosotros, a nosotros nos cuesta mucho cumplir todas las normas, los argentinos somos así, entonces, si vos le decís que retrocede fácil, van a no ser tan imposibles, para hacer trampa, vamos a ser muy bien incluidos, porque yo soy argentino, tienen otra cultura, pero yo lo que veo, o sea, si vos analizás fríamente lo que se ha hecho, Inglaterra hizo cientos y cientos y cientos de miles de testeos, y llegó a tener, no sé, tres mil muertos por día, entonces, que alguien le explique cuál es el sentido, ellos dicen, hay que testear, hay que vacunar, y hay que, ellos dicen, digo, los periodistas, de los medios hegemónicos, nacionales, y yo, vos, voy a analizar lo que pasó en el mundo, y vos decís, pero no han tenido un buen resultado, los testear, no sé, cuál es el dato que ellos analizan, que a mí se me está escapando, capaz que yo soy un ignorante en eso, si hay países que hacen cientos de miles de testeos, tienen igual, cientos de miles de casos, y miles de muertos, igual, así todo, tienen que, tuvieron que tomar medidas duras de cerrar meses, no sé, Inglaterra cerró, cerró el año pasado, ustedes acordarán, prácticamente, tres, cuatro meses, Israel hizo un lockdown, hizo un cierre, cuando empezó la famosa campaña de vacunación, de ellos, cerramos todo estrictamente y vacunamos, o sea, bueno, tuvieron esa gran posibilidad, ¿no? La de vacunar, tuvieron esa gran posibilidad, la de vacunar en forma masiva, y hoy están obteniendo los resultados. Claro, pero, ustedes, fíjense que, Israel, antes de eso, tuvo que cerrar cuatro veces la presencialidad en la escuela, un mes cada vez que cerró, ellos, cada vez que repuntaban, cerraban la presencialidad en las clases, y lo último que cerraron fueron la actividad comercial, y ahora retomaron todo, la actividad comercial, y de a poco están retomando la presencialidad en las escuelas, porque los chicos todavía no se pueden vacunar. O sea, si lo hacen ellos y te lo explican bien por qué lo hacen, nosotros, ¿por qué tenemos que hacer cosas diferentes? ¿Por qué creemos que hacemos algo diferente nos va a dar un resultado mejor que el de Israel? No, o sea, racionalmente no termino de entenderlo. Pero bueno, son estas cosas que nos pasan a nosotros los argentinos, que tenemos esto, que creemos que tenemos una página más que el libro, cuando tenemos la posibilidad de ver la historia tres meses antes de lo que sucede. Bueno, vamos a seguir de cerca el caso de Castelli. También se esperan definiciones a nivel presidencia de la nación en estas próximas horas, con lo cual quizás tengamos algún cambio allí de por medio, no sabemos si solamente para Lamba y también para el interior de la provincia. Bueno, veremos qué expresa el presidente y el gobernador en este sentido. Así que, Mariano, te agradecemos mucho el contacto. Muchísimas gracias a ustedes y yo creo que sí, que en realidad van a cerrar un poco más, porque ahora encima tenemos, se asuma esto, dos cuestiones críticas, una que es el tema de los fármacos sedantes, que como siempre el empresariado argentino siempre aprovecha las oportunidades y han aumentado un mil por ciento los fármacos que se utilizan para tener un paciente en RM, una casa de locos y estaban faltando y la otra es la falta de oxígeno, que nosotros ya sabíamos que estaba pasando eso, que estaba faltando el oxígeno, la producción de oxígeno a nivel nacional y era una cuestión bastante peligrosa. Bueno, esperemos que se avance en eso. Gracias, Mariano. No, por favor, gracias a ustedes. Adiós. Bueno, dialogamos con Mariano Aquino, él es secretario de Salud de Castelli, ya que, bueno, había ingresado en fase número dos. Nos dice que en 15 días si esto continúa así, se amesetó la curva de contagios, podrían volver a fase número tres. Pero bueno, la decisión, acá en este caso, fíjate la particularidad, fue del intendente de Francisco Echarrén de bajar a su municipio de fase. Él le pide a la provincia, señores, por favor, están creciendo muchos los contagios, autorícenos a bajar de fase, ¿sí? Me habría que ver qué es lo que piensa la población.